Tocó la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, aquí en Tres Bocas, en el puente, en el viaducto de Tres Bocas. Hoy los voy a invitar a un paseo bien chévere, un paseo laverraquera, especialmente para los paraguayos que se encuentran en el exterior y que añoran su tierra. Hoy estaremos yendo hasta el Cerro de Lambaré. Les invito para que me acompañen y llegaremos hasta la Catedral de Asunción, porque hoy es la Santa Misa por los Migrantes y Refugiados en Paraguay. Estaremos orando por todos los migrantes en el mundo entero y en especial por los paraguayos y colombianos que se encuentran en el exterior. Hoy domingo 17 de marzo del año 2024. Tenemos las 7 y 25 minutos de la mañana. Hoy la Misa es a las 9. Me levanté temprano para poder irme por Lambaré y hacerles este video. Les comento que a todos los que hagan su comentario aquí en el canal de YouTube, le estaré publicando en el canal de la asociación, en el Face y en el Twitter y en el Instagram. Por acá ya empiezo a leer unos mensajes del video de ayer. Me dice Darío, cómo caminamos aquella época, 8 y 9 años como gomero, gomera, cada uno que tiempo aquella que nunca más vamos a pasar. Por aquí me dice Javier también en el video de ayer. Buen día. Saludos desde Japón, Fukushima, Fukushima, Japón. Siempre sigo tus videos. Me trae tanta nostalgia ver mi barrio y mi ciudad. Por aquí está Néstor. Buen video. Don Iván Aristizábal. Maena, recuerdo del 2011-2014. Torce Barrio Itacarú, Zona Sur, Fernando de la Mora, que nos andábamos mucho en bicicleta. Por aquí está también Juan Manuel Saldívar, que también siempre está pegado ahí de mis videos. Me dice buen día, gente. Feliz y bendecido sábado. Se ve un espléndido allí en mi querido país. ¿Cómo va ese calor? Aquí ya empezamos a tener un poco, un poco de calor. Y bueno, y así estaremos compartiendo todos los días. Ahora, como les digo, este video los invito para que me acompañen. Suscríbanse, hagan su comentario. Y los videos que estaré haciendo siempre les estaré saludando y estaré compartiendo. Así es que si ustedes quieren enviar un saludo muy especial a algún familiar o alguien, estoy atento. Lo publicaré y lo compartiré con todos acá. Ya saben, modestia aparte, como ustedes saben, que nuestro video es especial, natural. No soy creador de contenido, sino que con nuestra asociación, como un gesto de agradecimiento, nosotros compartimos para los paraguayos que se encuentran en el exterior, que no se sientan ausentes, que aquí está presente por medio de nuestra asociación de colombianos residentes de Paraguay. Ahora sí, vayamos a este viajecito. Acompáñenme. Átense los cinturones, preparen el asado, preparen el whisky, preparen el tres leones, preparen el aguardientico, que ya nos vamos. Y ahora sí, mi amor, salude usted, mi amor. Buen día. En el país que tenemos aquí, A la aldea que cada vez vamos a comprar a Peruguesa Paraguay Tóppo. El Dolor Infraña de Domingo, para perucar a esta parte en la cultura en Madrid, ahí es la Bucas. La Bucas de Domingo, la Bucas de Domingo, la Bucas de Domingo, San Lorenzo de Domingo, San Lorenzo de Domingo, el Catedral de Paraguay. El Dolor Infraña de Domingo, Yo estoy en la cadena de oración Porque todos los días Yo estoy en la sensación térmica de 50 grados Y estoy en la cadena de oración Y bueno, yo estoy en la cadena de oración Y bueno, aquí estamos saliendo ya del viaducto de Tres Bocas Y estamos yendo a Acceso Sur Agarraremos Cacique Lambaré, ¿cierto? Esa es Cacique Lambaré, la avenida que agarramos, ¿no? Sí, la que ha estado Eso, acá enfoque Y estaremos hasta el Cerro Lambaré, ¿no? O sea, ¿qué le dice usted en este viajecito? Que se hacen, aten su cinturón Y que recuerden a su país, Paraguay ¿Qué recuerdan? Lo mejor de las comidas Los juegos Ahora se van a hacer Coméntenles, ¿qué pueden hacer? En este viajecito, ahora mismo Bueno, yo en particularmente Cuando era más joven viajé mucho Y extrañé mucho mi país He conocido países muy lindos Mucho más avanzados y modernos que en mi país Pero el amor que uno le tiene a su país es increíble Por más que no alcance muchas cosas igual Yo extrañaba mi casa Las calles Todo extrañaba Y me imagino que todos los que están En el exterior Y que llevan muchos años allá Deben extrañar muchísimo Espero que en algún momento Les toque venir a Por lo menos a visitar a su familia A ver ahí ver su país Porque aún llora muchísimo su país Imagínese el que está en Japón en este momento No al otro punto Tan lejos al otro lado del universo Ave María Ave María O sea que allá son las 7 de la noche Está anocheciendo Acá estamos amaneciendo Pero ahora cuando vean el video por ahí a mediodía Va a estar allá amaneciendo Sí Y acá atardecer Verdad que me dijeron que me vaya a este carril Sí Ya me retaron Sí, vas a ir más fácil Y bueno, ahora agarramos aquí acceso Dejamos acceso a sur Y agarramos una parte de Avenida Fernando de la Mora Y agarramos casi que la pared Sí Este calor que estamos pasando en este momento En esta parte de América del Sur Está afectando a todo Paraguay Parte de Brasil y Argentina Y no es normal este calor Nunca tu hijo se me está dejando Pero ¿Dónde está el problema, Ross? Que están deforestando todo Y debe ser Porque un doctor me dijo Que por ejemplo La enfermedad de dengue, chikungunya Y todo lo que transmiten los mosquitos Habían sido ya arraigados Y que él había estudiado en la facultad Esos mosquitos Es una de las materias Y en ese entonces Este Él estudió como arraigado Mosquitos que quedaron en el Amazonas Y un poco más fuera del Amazonas Y el doctor me dice que Por la tala de árboles Los mosquitos empiezan a migrar Salen por todo un lado Y llegan a las ciudades Un mosquito que llega a la ciudad Pone en su larva Este Me parece que no sé cuántos Huevos pone Y ahí se triplican Multiplican nombres Y así es que vamos llenando Nos tenemos de todo De chikungunya Enfermedades que dejan secuelas Y todo por culpa de la tala de árboles Afecta en ese sentido Y afecta en el clima también ¿Dónde estamos ahora? Este es el cacique Lombarela izquierda ¿Y? Este ha venido Fernando Lombare Estamos en Avenida Fernando Lombare Y Cacique Lombare Y ahora por dónde vamos Hasta el cerro vamos a ir Cerro Lombare Yo no sé si yo no sé si yo no sabía que nosotros no teníamos haber disfrutado No, no Acá hay un cruce tremendo Mira Y ahora sin award Y ahora no sé si yo no sé si no he estadoler Mi marido me dice que no me playe cuando conduce pero es algo que no me puedo sacar yo creo que está dañado pero si ahí está saliendo tiene verde, ¿cómo vas a tener verde? ¿no te parece? ahí sí, mira ahí sí, bueno ayer por ejemplo por la alta temperatura se cortó la luz en varios barrios de Asunción y alrededor y no funcionaba en un semáforo fue una locura pero cuénteme, ¿por qué hace 46 grados la sensación térmica en Fernando y en nuestra oficina marca 20 y 25 grados ¿por qué? y porque hay dos árboles grandísimos ahí que dan sombra y en el fondo también está lleno de árboles cuidamos el medio ambiente un poco más fresco un poco más fresco pero yo igual me desespero ahí mira ese estilo de árboles mira ese estilo de esa carne nocturna nocturna ah, eso no es tan triste pero sí, cuando yo era adolescente imagínate, mi doctor ya hace 55 años y cuando más o menos yo tenía 17, 18 años este Lombaré era la zona de las discotecas todo se centraba acá las fiestas nocturnas los bailes, todo no había otro lugar era quinta avenida y luego cuando pasó el tiempo fueron a otros lados y esto quedó silencioso sí mira qué lindo amanecer que estoy compartiendo con ustedes aquí en la República del Paraguay en la ciudad de Lombaré Lombaré llegamos hasta el cerro y subimos al cerro y ya nos vamos a la catedral pasamos por la burrerita sí cuidado rojo bueno, para alguien que ya le pedí ayer a un seguidor le dije porque viene en abril vamos a ver para ver si me trae la camiseta original de Colombia la última que salió y la del Nacional de Medellín porque quiero sortear esa camiseta porque necesito pagar la escribanía necesito pagar la escribanía 700 mil guaraníes como nosotros no tenemos fondos en nuestra asociación de colombianos residentes de Paraguay así es que a ver y esa camiseta la sorteamos y ahí vamos a tener no sólo para pagar eso sino que nos va a quedar fondos eso es lo que ahora me estoy poniendo las pilas voy a esperar hasta abril si me traen la camiseta o si no toca comprarla toca comprarla y sortearla o si no toca comprar una de olimpia de cerro pero yo quiero de Colombia que muchos van a querer y bueno esta calle como llama señora no esta de acá no esta no sé calle bus que la carrera exacto con carrera encuentre mejor nombre no pudiste encontrar con carrera encuentrela si a ver bueno me dijeron que vaya más despacito si yo les hago caso demasiado rápido o te vas yo les hago caso a mi señor bueno es temprano no hay problema no hay problema para que puedan apreciar mejor mire este se levantó temprano salió de la barra este otro paré por ahí bueno vamos a ver cuando estudiaba Ivonne Ivonne era que teníamos que venir mucho en la noche a traerles a las fiestas todos los días adiós ah si para la universidad pero los fines de semana para la fiesta se acuerda también bueno que se prepara en semana santa acá porque ya el otro domingo estaremos de nuevo haciendo videos de decaacupé el otro domingo de decaacupé nos estaremos yendo donde doña manuela decaacupé vamos a aprovechar y el viajecito nos vamos donde doña manuela si nos vamos doña manuela a escobar nos pegamos una bañita y regresamos si y si nos animamos nos quedamos hasta lunes en la mañana vamos a ver sería bueno vamos a ver así es que van a tener una vista espectacular del cerro allá por escobar y decaacupé para el domingo ya nos vamos vamos a programar mi amor domingo domingo de ramos ustedes van a tener la oportunidad la mejor misa de ramos ahí en cacupé con la virgencita y con ese gentío tan verdad si ya está programado para decir entramos en la semana santa y cuento que acá lo tradicional es semana santa este es visitar a los barrios de acción interior muchas hacen este miles de actividades en las iglesias disculpe mi amor que te corte un poco pero les voy a pedir a todos los en esta semana santa que se están preparando y que se preparen ya para que se vayan al campo o se vayan a visitar los familiares pero de traje traje huevos para hacer la chipa traje queso traje plata para comprar carne traje aceite que no vayan que no vayan sin nada para que tienen que ir de traje que dice usted traje que buen consejo porque estamos en una crisis terrible y hay gente en el interior gente no necesita o sea no es que no necesita sino que les daría mucha felicidad que alguien llegue con algo y así debe ser en todas las cosas no solo en el interior sino por acá y todo uno va y tiene que llevar algo no puede ir más con las manos vacías por ejemplo lo tradicional es preparar la chipa eso sopa paraguaya eso y la gallina casera al horno eso se llama riwasuka riwasu riwasu claramente que tempranito el viernes santo vamos a estar visitando las siete iglesias como siempre lo hacemos ¿no? si y mucha gente va a ir al interior también mucha gente va a estar por la iglesia porque este haciéndolo el seguimiento del recordatorio del sacrificio que hizo Jesús justo por nosotros ¿y dónde es que van a hacer eso que dijiste que en el cerro o dónde? en Villa Elisa en Villa Elisa va a ser el jueves en la noche de ocho de la noche a doce ahí vamos a estar y vamos a estar haciendo el video para todos los seguidores y especialmente para los paraguayos miren ya ya se ve el cerro estamos pasando por la porrerita ese día van a estar los estacioneros ay no esta semana el día el jueves santo y en mi casa en nuestra casa van a estar los estacioneros también ese amigo ese grupo ¿cuándo? que tengo que programar el video cuando quisiera los estacioneros de 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 ya está sobre ahora si me va a tocar agarrar el otro carlin porque este creo que si los que doblan los que doblan a ver si me dan permiso si me dan permiso los seguidores del canal que son los que me dicen soy mecánico y me ¿qué dice ahí atrás? cuidado eh soy mecánico y me maneja una y manejo una y no no leí bien ahí bueno la burrerita muestra esa berrata burrerita esa berrata burrerita mejor vamos a seguir por este lado esta es la parte de la municipalidad esta es la parte de la municipalidad acá Madriul intendente ha ido preso no pero han arreglado te recuerda que esta calle era está muy linda hoy si parece que esta la energía bueno aquí ves esto como como van en el paseíto cuénteme ya se tomaron una petaca ya se tomaron la de whisky ya se comieron el asado llevamos ¿cuántos minutos? llevamos 20 minutos bueno en 20 minuticos ustedes ya parlearon mucho ahí en la casa viendo este video disfrutando recordando viejos tiempos María te acuerdas que acá fue donde estuvimos en este colegio creo que en este pues sí representando a Colombia el año pasado es como de chinos si pero los chinos y los japoneses se enojan es como a ustedes decirles que ustedes son uruguayos siendo paraguayos es que tenemos que mirar bien esa vaina usted sin preguntar dice chino japonés todo hay mucho edificio en construcción si mirando la ruta avenida perón ya sabe para irnos nosotros por allá avenida pero es que acá arreglaron miren qué lindo para allá parece es que han hecho arreglo si es que como que han hecho arreglo hacía tiempo que no veníamos por acá si ya me parece si y bueno así es que espero que les guste este video y ahí está el cerro acá no tendremos que doblar ya para el cerro acá para ir a salir por pero para el cerro pero acá voy a poner así si para vamos derecho para ver en la parte ahí sí se ve creo que por allá debe estar la entrada para el cerro como por allá parece esto es como nuevo centro de asunción avenida y era ¿qué? esto es este nuevo contorno ahí es para el cerro pero vamos a ver por ahí si si hay salida si ya está uy mira qué berraquera qué lindo bueno vamos por acá hasta donde nos lleven mira qué lindo uy hermoso mire lo que les estoy mostrando acá vamos a ver vamos a ver hasta allá a ver qué pitos toca eso vamos hasta dónde nos llevan si no nos esperamos hacia el no no Oscar acá en este carrer yo te digo ahí te vas a ir con su mano no ve que ese se entró por allá vamos a ver si nos dejan pasar uy este es acceso sur ya no se puede viste que teníamos allá está todo cerrado viste bueno vamos al cerro pero bueno ya para que vean ustedes parte del puente parte del puente nos voy a preguntarle a papá allá verá te le digo muy buenos días cómo estás no se puede pasar viste el puente bueno desde acá comienza desde acá con mirada bueno pero lo más importante es que les mostré una partecita donde iniciamos la costa esta es la costanera sur a Santo Pedro y esto por acá pero ahí se esto debe ser todo lo que se van a lotear ¿verdad? si estos son los terrenos a lotear si mire que verra que del cerro muestra el cerro mi amor que del raquera esto nosotros no ah claro ya acá vamos a salir directo ahora vamos a subir un poco al cerro bueno esto para para Semana Santa lo van a inaugurar por acá por acá va a estar la iglesia la pared es el no 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 es el tranquila si tranquila mi amor no te preocupes que yo ya conozco todo que linda construcción uy mira mira el cerro parece que por acá yo te la entra el cerro te la traigo ahora se dice cooperativa universitaria y no hay apertura de portón ahí tenemos que o si yo no lo he lo he tranquilo ya se para allá tenemos que subir y bajar porque acá no hay doblada y el retorno el retorno ha venido a pelu entonces el retorno está muy bien pero también creo que mi brazo me cansa pobrecito ese se metió mal porque ahí es prohibido creo que acabo de si 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 no se no se no se regalada. ¿Por qué no le va a gustar si yo te la iba a regalar? Pero regalada, a Mula regalada no se le ven dientes, Rosy. Qué exigente usted. Presidencial Costa Rica, dice. ¿Qué les parece? Bueno, avenida Cacique, La Mare, avenida Costanera Sur, avenida General Santos. Está bien, señora. ¿No te gusta esa casa? Te quería regalar. No, no me gusta cuadrado. Ah, ahí sí lo jodí. Entonces voy a tener que devolverla, voy a hacer otro negocio. Sí. A ver qué dice en las noticias a esta hora. El libro La Revolución de Bicicleta de Lento, Diarra de Inelis, se lleva ya se limpia en el 150. El libro Bocé de Campesina, actora de la producción y de la soberanía militaria, de Elisabeth Udenta, Celina Orquera y Mariela Palau. Bienvenido al cerro Lancaré, vamos con el pico. Hay tiempo todavía. Mire qué hermoso Rosy, mire qué belleza. Miren el embajada cristiano del Paraguay. Miren María, qué amia. La gana y el F6 Los paradores del fuego ya que el mínimo de el 50% Yo ya varias veces mi amor, por eso conozco Para subir, yo ya he subido a esta hora Ya que no se si ahora cobra Ah no, esa música así Ay, si me jodían Ay, cuidado mi amor, esta no hay ni guaya ni protección Mira como está Tranquila, yo ya he subido mi amor aquí No te preocupes Por razón, estos lugares siempre se quejan a la gente cuando hay inundación de lluvia Llevan todo vehículo, mira lo que es Hola Mire que lindo, mire, esto es un paraíso Lleno de árboles Lleno de árboles Una vegetación, es que eso es lo que Paraguay tiene una vegetación impresionante Esto nos recuerda un poquito al pueblito paisa ¿Te acuerdas que te lleve al pueblito paisa o no? Sí ¿Cuál es el pueblito paisa mismo? También un espacio En Granada No, en Medellín En Medellín Un centro turístico El pueblito paisa Que son varias casitas donde empezó Donde empezó Medellín Miren las deportistas Sí 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 Mira, este sí es un viaje para que ustedes disfruten ahí lo que están haciendo viendo el video Ay María Lambaré Lambaré Antes se subía caminando por el otro lado, Rosy Yo llegué a subir caminando ¿Hace? Sí Pero hace como 40 años Eh, o sea, esta subida no ha existido cuando... No, no Creo que por acá funciona mi auto todavía, ¿viste? Sí Esta subida no es fácil ¿Qué pasa? ¿Se acuerda que cuando el merced estaba ya no funcionaba? Sí Ya no subía No subía Ni esa subidita de... De tu amiga Ah, hasta acá podemos subir había sido Sí Míjale, que era Raquel, un momentito ya Ay Ah, no se asuste Y, no, no, no No, 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 no Ay, no, no No, no, no Bueno, a ver ¿Qué está que lindo? ¿Qué está? ¿Qué está ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así hemos llegado, hemos llegado acá al cerro, no está muy caliente, no, no creo. Sí, a ver, mire acá desde el cerro, a ver el micro. Y bueno, acá tremendo, tremendo amanecer, tremendo amanecer aquí desde el cerro Lambaré, mire qué belleza, mire qué belleza este amanecer. Acá vemos Asunción del Paraguay, madre de ciudades, aquí desde el cerro, desde el cerro Azocol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay. También suscríbanse en el canal, hagan su comentario, ya saben que todos los comentarios los publicaré en el canal del Face, en el Twitter y aquí por el canal de YouTube también. Si quieren saludarle a alguien, con mucho gusto también acá. Yo creo que hasta acá voy a bajar y voy a cortar porque siento un poquito caliente el celular. Si no puedo perder todo lo que he grabado, porque de repente no, cuando se corta, porque por recalentar el celular, ya inmediatamente se pierde el video. Pero mire qué verra que era. Qué ave María. Uy ya, escuche como se escucha la vis. Mire, qué verra que era. Este hermoso amanecer, hoy domingo 17 de marzo del año 2024, aquí desde el cerro. Este hermoso amanecer, hoy domingo 17 de marzo del año 2024, aquí desde el cerro. Como me le va. Uy, qué verra que era, qué verra que era. Qué verra que era. Ahora sí nos va, vayamos porque tenemos que ir a la misa. Ya nos están llamando a la misa. Espectacular. Espectacular. Con el vientico se refrescó un poquito. Creo que vamos a poder, vamos a poder bajar. ¿Tu llave? ¿Mi llave? No, no, acá la tengo. Toma, mi amor. Continuamos, continuamos. Ahora la bajada. Y bueno, y aquí, mire qué verra que era. Ave María, mire qué verra que era. Tenemos las ocho y dos minutos a las nueve de la Santa Misa. A las nueve de la Santa Misa. Así es que ya nos preparamos a Cañarrosi. ¿Cómo la ve para qué piensa hacer cuando sea grande? ¿Ya le va a dejar el vértigo o no? Toma. Le va a dejar el vértigo. Y si nos vamos hacia atrás, Ros, nos caemos abajo, ya te prendo el aire. Ahora sí la bajada. Pero despacio no más. Tranquila, mi amor. No se preocupe, señora. Me dice si toca caliente. ¿Viste que descargó? Estaba un poco caliente, ¿no? Y ahora ya está más fresca. Ah, está calentando. No sé. Ahí es más. Sí. O si querés, bajamos caminando. Sí. Miren qué hermoso. Bajando el cerro la pared. Miren la chica, miren caminando. Qué guapas son. Miren, miren. ¿Usted no se animaría? No. ¿Y yo? Yo en este día no estoy bien. Bueno. Bueno, hoy les estoy dando un paseo bien chévere. Así es que suscríbasen. Hagan su comentario. ¿Qué les parece este video? Saluden si quieren saludar a algún familiar. Seguro que más tarde sí cobran, ¿no? Seguramente por eso tienen este costado y que se han ahí. Mira, se ha pasado ya abajo. ¿Cuánto libro de Dios mío? Sí, Ave María. Mío. Imagínate, Rosa, madre. Y bueno, y acá ya estamos saliendo a Domingo Perón. ¿Cómo es? Creo que por el menor. No. Por allá nos vamos a perder. Por donde llegamos mejor, ¿no? Sí, por Terun. Bueno, te cortaste bien, te voy a invitar a Chico. Y ahora agarramos a Arquitecto Tomás Romero Pereira y Domingo Perón. Sí. No, pero ahora sí vamos. Ahora no hay nada. Rumpo. A ver, por este carro. Ya me dije. Porque sí voy a ir un poquito más rápido. Rumpo. Rumpo. Continuamos a Soco, la asociación de colombianos reciente en Paraguay, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. A ver si alguien viene lo más pronto posible para que me traiga la camiseta de la selección colombiana, la última. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Fue en la pared. No. No. Sí. Ahí donde yo te dije, mira, acá no hay ni vayas. Ah, sí, sí. Fue en la camioneta y fallecieron dos hombres ahí. Ah, eso fueron los militares. Ah, eso fueron los militares. Hasta hoy en día no se le ha encontrado a uno de ellos. No se le han encontrado. Ah, ahí fueron los dos pobres militares. Sí. A uno de ellos se le encontró, creo que a uno de ellos se le ha encontrado por ahí. Y al otro, hasta hoy en día no se le ha encontrado. A ver, Marcos, qué bueno por aquí. Esta zona también es muy conocida como la de los moteles, ¿no? Sí. Llenos de moteles están en Lambare. La fábrica de autos. Sí. ¿Te acuerdas que yo les decía, Iván, fábrica de autos? Ahora centro hacia allá. Usted ve allá la Lambare hacia allá. Acá hay que saber, ¿no? Así, ¿no? A Montemar. Sí. Ah, este es para el Mercado Cuatres. Y allí ya asunció. ¿Viste? Este, ¿cómo llamará este acá? Este, la otra salía de la municipalidad, ¿te acuerdas? Sí. Y no hay ni un cartel que viva. Sí. Sí. Pero no, no me recuerdo cómo es que ya no está acá. Bueno, ¿qué les parece este viajecito? Bien chévere este viaje. ¿Qué le parece, Ña Rosy, este viaje? Sí, muy linda. Me gusta mucho. Sí. Y bueno, el domingo ya saben, Cacupé, Escobar. Y Escobar. ¿Y de Cacupé está cerca de Escobar? Sí. Por, no, tenemos que ir hasta Paraguay. Sí. Ah, esta es en la calle José Félix Bogado. José Félix Bogado. Claro. Hacía días que no venía por acá a grabarles, a mostrarles. Bueno, los que preguntan que no hay autos, no hay tráfico, es domingo, para que sepan. Ahí dicen que no, que Paraguay es una ciudad fantasma, Asuncio. No, señor. Lo que pasa es que los domingos, ¿dónde vamos? Si en Bogotá vamos, también va a ser fantasma. Porque la gente está durmiendo. Si es que no se ni adelanten ni se ni atracen, porque el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Se convierte en coctelo, amanece en el abasto. Les hice caso a los del TikTok, que me pidieron, no te vayas a Ciudad del Este, con estos calores te va a dar un infarto. Y yo como soy tan obediente. ¿Se da cuenta como soy de obediente, Rosy? ¿Soy obediente? Sí. ¿Viste? Usted dice que soy de soberano. ¿Te acuerdas que acá había un restaurante colombiano? Que vine una vez a comer en una bandeja paisa y me dio tristeza. Yo emocionadísimo que hacía tantos años que no comía una bandeja paisa y me traen un huevo y una huevadita ahí de nada. Creo que era acá que esto tumbaron algo porque era en esta subida. Bueno, ese es el otro lugar allá. A ver, mi amor, para que descanses un poco y le pongo el aire. Miren, 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 ahora sí. Ahora sí. Era acá donde colocaron Luisito. Yo creo que era un segundo piso ahí. Pero no estaba Luisito reformado. Y anteriormente parece que ya había habido una churrasquería. Se quebró el Señor. El Señor me preguntó en ese tiempo, ¿y qué tal? Le dije, si no le agrega comida paraguaya, usted se va a morir de hambre acá. Que solo colombiano no va a vivir. Pero, y más de esa forma. Esa bandeja paisa, eso hace por ahí 25 años, ¿no? Es Ave María, con esa bandeja paisa se moría un burro de tristeza. Imagínese. Sí. Uy, yo con esas ganas... Creo que viniste... Ah, vos viniste también conmigo, ¿no? Sí. Vos viste la bandeja paisa, ¿no? Sí. Viste la desilusión tan verraca que yo tuve. Ay, madre. Sí. Si hubiera sido otro, se iba a pegar un tiro de tristeza. Sí. a ver. Por verdad. Y se está conmigo. ¿Y se está conmigo? Porque, en mi mente, tenía la bandeja paisa colombiana. ¿Qué? Bueno, hasta allí ya pagamos, antes de que se... Bueno, les comento este viajecito, nosotros seguimos para la Santa Misa Que Dios me lo bendiga a todos y que tenga un feliz y bendecido domingo Ya saben, hagan su comentario que compartiré todos los comentarios con ustedes Saludo muy especial para todos, especialmente para el paraguayo que se encuentra en Japón ¿Cómo era que llamaba? Bueno, el gran amigo paraguayo en Japón Un abrazo